Mano, se enfocan mucho en la creación de música y se desenfocan en la distribución, en la promoción. O sea, Mar, ¿cómo es posible que si yo tengo un capital de 5 millones le voy a meter 5 millones a un video? No se puede. Pero la costa es la costa. Acá hay estripe de talento. Pero, o sea, se queda ahí, no pasa nada. Hay talento y ya, son buenos y ya. Yo había subido un par de videos en TikTok con H y no había pasado nada. Pero los split hablan y ahí están los split. Yo puedo subir un split y están los porcentajes. Y si no te parecen los porcentajes, ¿por qué los firmaste? El tema a mí no me lo llevaron a la casa listo. A mí no fue que me dijeron, hey Rafa, aquí está este tema. Apréndetelo e interprétalo. Ahí en ese, si a mí, hasta el sol de hoy ningún artista de la ciudad puede decir que ha hecho eso conmigo. El tema es que no se pega el intro del coro, sino que se pega el último verso. Y se puede virar el intro del último verso. ¿Y por qué esa persona va a tener un porcentaje menor sin a mí esos versos si eso fue lo que se puede virar? Tú montas un carrito de perros. ¿Cómo vas a vender tus perros si no haces folletos, no los muestras, no tomas buenas fotos, no haces videos para YouTube, para Facebook? ¿Cómo se te va a pegar tu negocio, tu empresa? Hay que darle publicidad, bro. Sepan que si me llega la hora, me voy tranquilo por todo lo que hice. Porque supe sacarle provecho a los días grises. Gente que me maldice. La vieja me bendice y dice que confía en mi pulso, que no deje que me pisen. Soy la máquina, único en mi esquina, soltando lírica. Mi mente está tan mezquina que ya ni piensa en química. No quiere saber nada, otras temáticas patéticas. Solo piensa en las métricas de cómo solta lírica. Esto es para todo aquel avaro que dice que ya está claro. Y cuando me escuchan rapeando dicen, wow, el tipo es raro. Que si vengo a otro planeta, que si me dan un disparo. Porque si no lo hacen, les paso a 180 en Camaro. Soy Robocop. Me encanta trabajar a las 3 o a las 4 o a las 4 o a las 4. Pero siempre he montado con la globo. Yo soy el chico malo del boro, ¿cierto? Parece que no. Pero soy el mejor de esta mierda y me lo acertan todos. Se fue, si pierdo no tengo nada. Y si ganó me lo esperaba. Y qué fue, cómo fue. Yo, yo, yo. ¿Ahora qué tal mi gente? Nosotros somos Flow Good Music, la página más dura, la más maquia. Y estamos el día de hoy con uno de los más duros de la city. RM en la casa de Rafa Mauton. Papi, dímelo. Estamos al tío, estamos al tío. Me siento bien contento, hermano. Bien feliz de estar por acá. Está disfrutando de sus nuevas instalaciones que están espectaculares. ¡Ja, hermano! Estaba temorado para llegar por acá, bro. En su punto, compa, y felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Chimba, todo, Facebook. Toda la vuelta que están los cubrimientos de los eventos, los cubrimientos de los videos. Me doy cuenta de todo y está la vuelta subiendo. Ready, ready. Ready, ready. Viento en popa. Gracias, mi hermanito. Gracias. Estamos para ustedes. Estamos para Género. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias. La vitrina. O sea, es la vuelta. Si a falta en Cartagena no veniste así. Manito, vamos a hablar de tus inicios, tu nombre de pila, porque la gente que te está viendo ahí en Flow Good Music, o sea, tenemos gente nueva que se va adaptando. Ok. Bueno, mi nombre de pila es Rafael de Jesús Arevalo Mutón. Es Mutón. Pero todo el mundo, desde pequeño me dice Rafa Mouton, el R, el RM, otra gente. Y pues de ahí empezó la vuelta con el apellido. La verdad ahí empezó la vuelta porque es un apellido llamativo. Yo nunca pensé en cambiarme el nombre. Así me empezaron a llamar y así empezó todo. Toda la película. Y se fue así por el WhatsApp. Quedó así. Así. Rafa Mouton. El R. Anito, sabemos de tus inicios. Cuando llegas, vamos a hablar como que desde el tiempo de lo que viviste con Mozart. Ok. Para que la gente se vaya adaptando como que a eso que muchos no saben. ¿Cómo fue el concurso con Mozart? ¿Cómo iniciaste todo eso? Entonces, hermano, la vuelta empezó por un concurso que hizo Mozart. Mozart el Gordo empezó un concurso para... Veníamos de Mozart la Parra para acá para la Siri. Pasa Pasa lo había traído y necesitaban un par de raperitos para montarse a la vuelta. En ese concurso yo estuve. Realmente dijeron que fue rock porque un chamaquito que rapea afectivo como que compitió conmigo y tal. Pero el día del evento yo nunca lo vi. O sea, mucha gente estuvo ahí pero el día del evento no fueron. Entonces, como que hay una controversia. Que no, que eso es... Preferencia. Preferencia, sí. Eso es preferencia. No, que es vale porque tienen hombres que lo conocen y tal. No, y decían que Rafa había metido plata ahí para que lo metieran. No, no. Mira, imagínate si te contara, bro. Yo ese día casi no entro al evento, bro. ¿Por qué, bro? Ese día, ese día recuerdo yo como si fuera ayer que estábamos Chris y yo, mi antiguo dúo. Estábamos en la entrada del Centro de Convenciones con el Mudi. Y hermano, nosotros vimos como todo pasa pasa. Desde Cipio, desde Deber, de Gabbana, Andrew, Dunamis. Todo pasa pasa entró por donde entraron los artistas. Y a Deber se le pasó, porque apenas nos estábamos conociendo. A Deber se le pasó meternos en la lista de los artistas, bro. Y nosotros no podíamos entrar por ahí. No teníamos RL. Quiere decir que Chris y Motto en ese momento no podían entrar al concierto de pasa participado. Y yo, fuck that shit, man. O sea, yo en mi mente como que, bro, iba a improvisar con Mozart y todo el sueño para abajo. ¿Sí me entiendes? Yo estaba sentado en un murito ahí como que, fuck. Tenía ganas de llorar y todo, perro, porque la oportunidad de la vuelta y no me iba a poder mostrar. Hasta que, bueno, llegó el angelito que fue Tiffany, la mujer de Deber, que es mi amiga, le mandó saludos. Ella nos dijo, muchachos, yo nos puedo meter por general. No importa que estén vestidos así, lo vean en general. Yo le dije, no, no importa, Tiffany, vamos para adentro. Y nos hizo la vuelta y nosotros entramos por general. La gente nos quedaba viendo como que ellos no son los que cantan. Pero por general, pasando la gente así por el tumulto. Y allá al fondo fue que pudieron meternos allá en el VIP. Y bueno, ahí empezó la vaina. Porque cuando llega Mozart, yo enseguida empiezo a tomar fotos. Fanático, hermano, siempre fanático. Papá, papá, me empieza a tomar fotos. Y él se monta, empieza a cantar los temas. Cuando piden a los raperos, se montan todos los raperos de aquí, del centro. Los que camellan allá, respeto para los panas, se montaron. Y yo era el único que no me había montado. Y Mozart más me dice, compa, ¿qué te pasa, compa? Súbete, men. Rafa, súbete, que es tu momento, compa. ¿Qué te pasa, compa? Monta usted. Y yo, joder, la moral, me subí, pan, pan. Y el Gavana me tenía así como que mi pollo y tal. Ay, ay, ay. Y empezaron uno, dos. Y cuando llegaba el tercero, el Gavana me dice, dale, dale, ese es tuyo, ese es tuyo. Yo, joder, micrófono. Ahí empezó la vuelta, Mari. Qué culo de movie efectiva, hermano. La gente respondió fuerte porque estaban todos los panas míos. Y mucha gente que no me conocía, un chamaquito que tan, 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 tan. Y Mozart, oh, que no sé qué, ¿cómo dijo tú? Sí, ahora, hermano, no, yo estaba ahí, yo estaba ahí adelante, yo estaba apoyando a los míos. Y Mozart. Cuando Mozart, después de que pasó el round tuyo, lo pidió, no, 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 damele, dame la otra ronda, dame la otra ronda a este chamaquito que está duro, dame la otra ronda. Sí, sí, sí. Sintió el kemon y digo, ¿cómo no me puedo pelar con esa? En el video que está en YouTube, porque hay un video en YouTube, sale donde se ve el Gavana que sale atrás y que, oh, ese es mi boy, ese es mi boy y tal. Pero, culé, presión, marica, se siente la presión cuando tú estás al lado de un artista de ese nivel, bro, se siente la presión. Y más que yo era un pelado, yo apenas estaba empezando, o sea, yo tengo ya, yo empecé en el 2012, ya más de 10 años, son 10 años. 10 años. 10 años es artigo. Pero yo todavía era un niño, bro, era un niño que estaba buscando oportunidades, que hablaba con Deber, que tocaba la puerta aquí, que tocaba la puerta allá. Entonces todavía como que no había sentido esa presión de tener artistas de ese nivel cerquita ya. Claro. Mano, después de ahí entra Deber, paso a paso. Después de ahí, después de ahí la vuelta cambió, bro, la vuelta cambió porque ya todo el mundo me veía diferente, ya yo llegaba a la universidad, ya es el chamaquito que rapió con Mozart, ya pasa, iba por ahí por la calle, en el trabajo. Eh, chamaquito, es que tú rapiaste con Mozart y tal, bacano, los videos y tal. Me subieron los seguidores del Instagram, me subieron los seguidores de Facebook, de todos lados. Y Deber como que se dio cuenta de eso y ya nosotros teníamos ahí como que ya habíamos hablado y ahí vamos al estudio. No habíamos grabado, pero ya empezó la vuelta, empezamos a hacer música en el estudio, pasa a pasa, hasta que salió Ulala con los medios y ya de ahí cambió la historia, que fue el temita que nos abrió la puerta aquí en la city y ya hay historia. Claro, el cédula, la fuerte, 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 fuerte. Hermano, eh, cuando finaliza el contrato con Deber, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros nunca firmamos un contrato, era de pana, siempre estuvimos de pana, de palabra. Cuando ya pasa pasa firma con Universal, ya le ofrecieron un contrato a todos los artistas de ahí, los que estábamos ahí de palabra, y pues a algunos les sirvió el contrato, les pareció interesante, a otros no. En mi caso, fue... ¿Tú sentías que no te servía? Pues sentimos que nosotros podríamos seguir nuestro camino solos. Teníamos un manager en ese momento que caballaba por uno fuerte y sentíamos... Teníamos un grupo de trabajo, éramos Chris y yo, los cantantes, teníamos a Daniel López en las cámaras, nos hacía video, teníamos bailarines. O sea, no estábamos en cero, estábamos organizaditos a nuestro modo, pero estábamos organizados. Entonces, sentimos que no era necesario firmar contrato. Hermano, cuando ya sales de pasa pasa, llega una persona y ya estás trabajando con alguien, aparte de los que estaban antes. Sí, sí, claro. Nosotros empezamos trabajando con Darko de Medellín, Panita, mi manager. Saludos aquí, bendiciones. Él empezó con el proyecto de Chris y Motown. Pero, bueno, pasaron cosas y decidimos, pues, yo el año pasado, a principio de año, 2021, a principio de año, decidí empezar mi proyecto solo. Se deshizo el dúo, Chris y Motown. Sí, sí. Y ya, yo le toqué la puerta y le dije, bro, estoy solo, estoy solo. No quedé sin nadie, bro, solo. Daniel López es mi amigo toda la vida porque él empezó a hacer video, su primer video fue conmigo y Daniel López me dijo, bro, ahora mismo no estoy puesto para los videos porque tengo que trabajar y tal. Y yo lo entendí. Y yo, ¿sabes? Me quedé solo, bro, solo, sin manager, sin nada. Me empezó a dar la mano Yankee, Yankee Martínez. Y ahí empecé a tocar puertas hasta que, pues, empecé a ir a Medellín. Y, bueno, allá se dan cuenta que el talento lo valoran allá bastante. No es como aquí que, como que, ah, le metes, pero ya. El talento como que lo resaltan mucho. Pero, ¿tú crees que de pronto valoran el talento porque es escaso? Podría ser que habría la posibilidad. Hay mucho talento. Hay talento. No te voy a decir que no hay. Sí hay. Pero la costa, en la costa, en la costa, bro. Acá hay estripe de talento. Pero, o sea, se queda ahí, no pasa nada. Hay talento y ya. Son buenos y ya. No se voten para la tarea, la inversión, la disciplina. Son un poco los factores que juegan acá en la costa con respecto a los artistas. En la industria, no hay, o sea, el negocio no lo conocen. No se ponen en la tarea los artistas de, vamos a, ¿qué es el negocio? ¿Por dónde gano? ¿Cómo? O sea, tengo la música. Aquí se enfocan a hacer música. O sea, aquí hay artistas que yo te puedo decir que hacen un tema todos los días. O sea, en el mes tienen 30 temas. O sea, en el año fueron 300 y pico de temas. No. Pero, ¿y qué hacen con la música? O sea, se hace la música, hay material, pero ¿qué se hace con la música? Entonces, ahí está la problemática aquí en Cartagena. Allá en Medellín, la diferencia es que allá no se hacen, o sea, de pronto, no se hacen los 30 temas mensuales, pero hiciste el 10, 8. Y ya tú, esos 10, vamos a mandar un correo, tres por acá, para que lo interprete otra persona como compositor. Vamos a mostrarle a estos productores ejecutivos para ver si tal. Vamos a llegar a esta disquera para ver si nos invierten algo. Ah, ok. Entonces, ya uno. Ahí es otro viaje. Ya uno puede, ya exactamente, uno ya tiene como vida, una luz, algo. O sea, ya ve la luz al final del túnel. Y ahí como que te empiezas a ir moviendo, trabajando, sale el video, han sacado varios videos. Sí, hermano, gracias a Dios. Dentro de ese ha sido un éxito que, de los que, yo creo que después de Pasapas hasta acá, pobre diablo, ha sido el éxito que más ha dado. Sí, sí, claro, hermano. Yo, es porque, literal, yo empecé de cero. Cuando yo empecé el año pasado, yo empecé, o sea, yo pude haber tenido 20 años de trayectoria, pero empecé de cero. Mi carrera como Rafa Mouton empezó hace un año apenas, dos años, un año y medio. Entonces, ya empecé a soltar musiquita a través de, como que, los temas con video, con, otra vez con carátula. Y así, hasta ahora que nos brilló la luz en TikTok, gracias a Dios. ¿Cómo fue todo el proceso de esa canción? Bueno, hermano, el tema, yo había subido un par de videos en TikTok con H, y no había pasado nada. Hasta el día de mi cumpleaños, que se me ocurrió la idea de, estábamos en la piscina. Y yo le dije, mami, mami, ven, vamos a hacer un video cantándote yo el tema. Y tú te pones ahí. Y yo le dije a mi hermano, grábame, grábame. Y tal. Y yo dije, esto, a la gente le gusta esto. Porque, incluso, el otro video que se me fue viral en TikTok fue el del tatuaje de mi mamá. A la gente le llamó la atención como que la conexión de mi mamá. Y tal. Entonces, yo hice la vaina con un par, hermano, sin mentirte. Yo subí el video, allá en la finca estaba con poca señal. Y se me apagó el teléfono. En la noche, cuando yo prendí el teléfono en mi casa, ya tenía como 400 mil visitas. En un par de horas. Y yo, diablo. Se fue. Se fue. Y al día siguiente yo me acostaba a dormir. Hermano, yo cada vez que entraba al TikTok, pan, entraba, dos mil seguidores. Salía, abría otra vez en una hora, tres mil seguidores. Cerraba, abría otra vez, cinco mil seguidores. Y yo estaba, diosito, qué bendición, vale. Yo tenía cuatro mil seguidores. Ya tengo, voy para cincuenta mil. Imagínate. Fuerte. Y en reproducciones, ¿cómo está el tema en reproducciones en TikTok? Tres puntos cinco millones. Un video, el video de mi mamá. Ya los otros videos que monto, ya cien mil, ochenta mil. Ah, pero siempre cogen. Imagínate. Los de, o sea, los de, los de pobre diablo. Perro. O sea, ha sido increíble porque mucha gente de Ecuador, México, Chile. Sí, porque es un corrido, bro. Es corrido. Eso no se hace aquí. Es un corrido. O sea, aquí hay música popular, pero aquí no hay, no hay. Hermano, ¿y cómo nace ese tema? Porque tiene una letra dura. Ese tema nació en mi estudio, bro. Estábamos en el estudio. Y la real es que estamos haciendo, o sea, les voy a explicar el proceso. No, sí, explícalo desde el inicio para aclarar porque anterior a la entrevista. No, no, no. A mí no me incomoda lo que la gente diga, hermano. No, claro, claro. Si a mí me dicen que me escribieron todos los temas, bendito sea, lo escribieron, está bien. Pero los explíes hablan y ahí están los explíes. Yo puedo subir un explíes y están los porcentajes. Y si no te parecen los porcentajes, ¿por qué los firmaste? Claro. Entonces, ¿a dónde voy? El tema, estamos en la casa haciendo un EP de trap con el H, que es mi paisano de toda la vida, es de peladito. Y empezamos a hacer música, hicimos como cinco trap, cuatro trap más o menos. Y él me dice, hermano, vamos a hacer un corrido, tengo una pista por ahí. Puso la pista, ¡pum! Cuando puso la pista, yo lo primero que hice, hermano, Diosito, me lo puso aquí en la cabeza. Y me dijo, ya está, ese es el fonema, múntalo. Yo monté el fonema, ¡pum! Al ratito él me dice, solo soy. Y él empezó, porque sabes que él es más calle. Y él empezó con las palabras fuertes y tal. Y yo dije, ay, hermano, yo no quisiera decir eso, que es más p***o que tal. Pero él me dijo, no, no, esa es la calle y tal, esa es la calle. Va jugando. O sea, en ese orden de idea, el tema a mí no me lo llevaron a la casa listo. A mí no fue que me dijeron, hey, Rafa, aquí está este tema. Apréndelo y interpretalo. Ahí en ese, si a mí, hasta el sol de hoy, ningún artista de la ciudad puede decir que ha hecho eso por mí. Y no está mal, porque no está mal. Interpretar un tema no es fácil. No es fácil, no es fácil coger ahí Barbie en un tema de Kating e interpretarlo. Está fácil, se las doy. Pero hasta el sol de hoy no ha sucedido, nadie puede decir eso. A mí me gusta mucho el trabajo en equipo, bro. Y yo cameo con 38, con el Mudi, con el Gaby. En Medellín, con Fito. Fito me ha invitado a sus sesiones de Medellín, de otros estudios, que él no tiene necesidad de invitarme. Y él me dice, vamos, creamos, me monto en el tema. Yo lo he invitado también a mí, a Candejo Cameo, New Order. Papi llega, me ayuda. O sea, a mí me gusta trabajar en equipo y es bacano. Porque no eres tú, o sea, no es tu mente solamente, son varias mentes creando. Exacto. ¿Y qué pasa? Yo puedo hacer un tema solo, y yo los he hecho, pero siempre trabajo con mi hermano en 38, yo le digo, 38, ¿qué es eso? ¿Qué? Eso está mejor. Cambia esto. Y eso no significa que me escribió el tema, lo hicimos en conjunto. Pero si a una persona le llena de satisfacción decir que es su tema y que es su creación y que lo escribió todo él, pues bendito sea, normal, a mí no me incomoda. Vale, hermano, la canción está dura y bacano, bacano que hay mucha gente que se identifica con el tema. Yo he visto unos videos en TikTok, dedicatorias a las mamás, y el tema toca, es una toca. Y en el hecho que él también escribió en los comentarios diciendo que él tiene videos donde muestra que él escribió toda la canción. Hermano, mira, todos los videos que él tiene pueden ser el primer día, esa canción se grabó en dos días. El primer día salió el intro y el coro. Vamos a dejar que, omitamos mi fonema, mi melodía. Él hizo la letra, bien, va jugando. El tema quedó ahí. Al día siguiente llegué al 38 a la casa y yo le digo, hermano, hay un corrido, hermano, pero yo no suelo a ese corrido, yo nomás tenía otro, ya tengo como cinco. ¿Cómo le meto? No puedo salir llanteando así. Vamos a buscar referentes. Natanael Escano, Obi Ante, Julio, ¿cómo es? Julio Rache, Julio Rache. Y empezamos a escuchar, escuchar, escuchar. Nos instruimos un poquitico las melodías y empezamos a hacer la letra mía de mi rapeo. Cuando él llega me dice, daja, vacilado, grábame el mío, ya lo tengo. Y yo me fui, recuerdo que me fui para el segundo episodio que me sentía mal y el 38 lo grabó. O sea, en ese orden de idea, ¿quién escribió mi beso? A mí no me llegaron a mi casa con un tema, listo, apréndetelo, interprétalo. Fue una creación en conjunto. Y ahora, otro punto. Yo eso lo he hecho muchas veces, te digo, con todos mis amigos lo hago porque me gusta. El trabajo en equipo da buenos resultados. Y a la hora de repartir los porcentajes, hermano, yo pude haber escrito más, perro, vamos por partes iguales. Vamos por partes iguales. Somos cinco. El tema con Jayba y con Fito, Danger. Papi, productor, somos cuatro. Vamos por partes iguales todos. O sea, que como te dije ahorita, o sea, hay temas que no se pega al intro del coro, sino que se pega al último verso. Y se puede virar el título del último verso. Y por qué esa persona va a tener un porcentaje menor, sino que hay esos versos, si eso fue lo que se puede virar. Entonces yo dije, por partes iguales. Pero parece que incomodó, no sé. Eso pasa cuando la gente no conoce bien el negocio, no se instruye, no sé. Pero yo he hecho mi trabajo. Hice un en vivo que mi manager, mi grupo de trabajo, pedimos apoyo a TikTok, a la plataforma, para hacer un live. Donde se me conectaron seis mil personas, bro. Y a mí nunca se me habían conectado seis mil personas, ni en Instagram, ni en Facebook, en ningún lado. Y yo le invité. Le dije, hice mi hermano, hay un live a las ocho de la noche y tal. Actívate en tu casa, activa tu TikTok y transmite conmigo. No lo hizo. Llegó a la casa y me dijo, hermano, no me acuerdo de la clave del TikTok. Voy a crear otro en rapidez. Él creó el otro y salió conmigo, pero... O sea, ahí te das cuenta tú de la organización. Claro, claro. Entonces, él salió en el TikTok conmigo, cantó, incluso cantó, cantó Adicto a las Tetas y todo. Sigan a Pana, su YouTube, Vaina, Live, Yofe y tal. Yo no soy mezquino. Estamos haciendo el trabajo en conjunto, bro. De pronto hay cosas que le incomodaron, pero eso pasa cuando se mete mucho el corazón. Y esto es un negocio. Esto es un negocio. Sí, la música es negocio, bro. Un negocio, bueno. La música es negocio. Se puede negociar de muchas formas. Si este máster es mío, mañana él me invita a su estudio, hacemos otro tema y el máster es de él, porque lo cambió él. Si él paga horas de estudio, si él paga video, si él paga todo, el máster es de él. Entonces, la invitación. Mi manager le dijo, bro, las puertas están abiertas, tenemos como cinco temas. Si usted quiere hacer cinco más en su estudio, invita a Rafa y él llega ahí. Son cinco temas suyos. Es como decían, no me acuerdo quién, negocio es negocio. O sea, hay que trabajar así. Entonces, de pronto, no sé, le incomodó el hecho de, no sé, de los porcentajes. Pero, no, no, en mi corazón no hay maldad para nadie. O sea, yo he hecho mi trabajo bien, bro. No, y es un... O sea, sea lo que sea, el tema está corriendo. Está corriendo. El tema ha sido un ticto por ti o por lo que sea. El tema está corriendo. Gracias a Dios. Está corriendo, gracias a Dios. Yo también lanzaste como un reggaetoncito con Jesús González. También, Cartacho. Ese tema, o sea, la carrera nos ha cogido, o sea, con el ritmo. Porque teníamos mucha música y estábamos, no, que vamos a hacer un tema mensual o un tema cada dos meses. Papi, estábamos viendo el candeleo de que subimos un previo de Cartacho, se fue viral en el... O sea, todo el mundo me mandaba video en las discotecas. Ahí en Punto Corona, todo el mundo, el tema, el tema, el tema, el tema. Estaban los DJs, me escribe Jack, me escribe Leiner, que son panas míos. Todo, hey, hermano, el tema está corriendo y tal. Lo paso escuchando, pásalo, pásalo, pásalo. Otro DJ, pásalo, pásalo. Y yo le dije, Jesús, hay que ponernos la 10. Aprieta. Va a sacarle el video. Enseguida. Bacán. En el hecho también de que yo me vi una entrevista de un DJ de aquí que decía que pronto artistas de reggaetones aquí no hay. ¿Tú sí crees eso? En Cartagena. Sí hay. Sí hay. Pero para el mundo no existen porque no han salido. ¿Y qué pasa? O sea, te puedo poner un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿No se ponen a hacer la diligencia o qué? Bueno, se enfocan mucho en la creación de música y se desenfocan en la distribución, en la promoción. O sea, Mar, ¿cómo es posible que si yo tengo un capital de 5 millones, le voy a meter 5 millones a un video? No se puede. Tiene que hacer un video de un millón, si es caso, 2 millones como mucho. Si no, no haga video, haga un video liris, una carátula y enfóquese en la publicidad. Pero les duele darle 500 lucas a Instagram para meterle promo, a YouTube. Hay que hacerlo, hermano. ¿Cómo sabes tú que te vas a ir viral si no haces el esfuerzo de darle el empujoncito a tus cosas? Hay que hacerlo, bro. Eso es lo que pasa. Eso es bien real. Lo que acabas de decir es un punto bien. Lo que pasa aquí en Cartagena es que sienten que de pronto la publicidad que tú le hagas a tu tema, o sea, lo ven como malo. En el hecho que viene o que está inyectando. Y si en esa inyección lo esperado eran 5 mil visitas y llegaron 5 millones. O sea, la inyección sirvió. O sea, tú te das cuenta. Es una empresa, bro. ¿Cómo sabes tú que tu empresa, tú montas un carrito de perros? ¿Cómo vas a vender tus perros si no haces folletos, no los muestras, no tomas buenas fotos, no haces videos para YouTube, para Facebook? ¿Cómo se te va a pegar tu negocio, tu empresa? Hay que darle publicidad, bro. Entonces eso es lo que pasa. Aquí lo ven mal. Que no, que número falso. O sea, número falso. Consíguelos tú. A ver si es fácil. Bro. Pobre diablo. Ha cogido en Spotify más de 20 mil visitas. Y 20 mil visitas en Spotify. No está fácil. Sin playlist. Sin playlist. Darko me dijo, vamos a dejar que corra. Vamos a darle break. ¿Para ver hasta dónde llega? Ecuador. Chile. México. 20 mil. Mano, solo. Ya hay que... Ya... Obviamente uno ve la estadística. Que la estadística llega un momento en que tiende a bajar un poco. A descaer. Hay que meterle ahí la inyección. Claro. Hay que hacerlo. Esa es la diligencia. Hay que trabajar bien disciplinado, bro. Aparte de los DJs, sacando los DJs, ¿cómo tú trabajas tu música? Sacando a los DJs de ahí. O sea, porque menos que tus canciones se las da a los DJs para que la reproduzcan. Pero en plataforma, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo es tu proceso? Hermano, pues ese trabajo sí, zapatero a sus zapatos. Mi grupo de trabajo es grande. Tenemos productor audiovisual, mi manager que también le da marketing duro. Hay cosas que realmente yo no sé. No tengo conocimiento de qué puertas se tocan. Porque hay relaciones que tienen muchos años... O sea, hay personas que tienen muchos años conociéndose. De pronto mi manager conoce al dueño de X Playlist, de reggaetón. Y ellos se han hecho favores. Ah, perro. Entonces a veces si nosotros pedimos favores, está el tema en la Playlist. Lo meten. Lo meten. De pana. Papi, pero recuerdan que hace un par de años el pana también lo hizo. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces ya es un tema que yo no tengo mucho conocimiento. Pero tienes un buen equipo de trabajo que se encarga de... Gracias a Dios, hermano. Que se pone la 10 en todo lo que es la distribución y la publicidad de lo tuyo. Claro que sí. Incluso. Te da tiempo a ti para estar enfocado en la música y en hacer lo que tú tienes. Lo mío. Yo estoy en mi esquina. Claro. Que también... Es muy bueno, es muy bueno eso, gente. Es muy bueno para todos esos artistas tener... Tener... Eso se llama. Esos roles cada quien. Hay que delegar. Hay que delegar. Delegar, esa es la palabra. Delegar las funciones para que tú, que eres el que hace música, te pongas para hacer música. Claro. Y más que... Obviamente al principio le toca a uno hacer todo. Te dije, hace dos años yo no tenía mana, yo no tenía nada. Te tocaba hacer el que pichaba, el que bateaba, el que cogía y el que cantaba helado. Ya. Toda. Toda. Así es. Pero bueno, ya gracias a Dios tenemos un grupo de trabajo. Tenemos la esposa de mi manera, eres abogada. Y pronto especialista en Derecho de Autor. Entonces yo... Mano, tú eres profesional también, bro. Te felicito, hermanito. Yo soy ingeniero industrial. Si no vayan a pensar que porque venga el RM, que tal, que es la movie. Tenemos un ingeniero industrial, oyeron, para que estén claros de eso. Yo no me dejo meter de en la boca de porcentajes, de... ¿Sí me entiendes? A mí me hablan claro, yo entiendo que ingresos brutos, ingresos netos, tal. Yo entiendo. Claro. Yo se leo un contrato, a mí no me meter de en la boca, bro. Entonces uno tiene que instruirse. Ese es el consejo, instruirse. Instruirse. Hace como cuatro meses, cinco meses, estuviste en un campamento. Ok. Ese campamento viendo talentos ahí de Medellín. Creo que estaba Dunamis. Sí, Dunamis llegó por allá. Dunamis llegó. Ese campamento fue organizado por El High, productor. Ok, El High. Estaban productores como Julio H. Estaba Riegel, que es mi productor de planta personal. Estaba... Llegó Denny Way. Conocí a Denny. ¡Dannan o Mackie! Llegaba gente, llegaba gente, yo veía, tal. Y, bro, yo fui a hacer lo mío. Obviamente tengo mucho feeling con la gente de The New Order, que es Gaviria, que es panita. Conocí a un pana que se llama AC Black. Le metes duro. Perdón. Y conocí varios talentos y empezamos a hacer música, bro. En tres días se hicieron en el seteo que yo estaba. Habían tres seteos. En el seteo que yo estaba hicimos como 18 canciones más o menos en tres días. Obviamente no es un tema completo. Es una idea. Intro, coro, verso. Intro, coro, verso. Intro, coro, verso. Y vamos para la otra, vamos para la otra. Y así yo estuve en el seteo de Julio H. Hizo un tema allá. Estuve en el seteo de... De un estudio que se llama Bion, Bion Music. Allá está un artista que se llama Dash, panita mío. También hizo un tema allá. Y la idea ahí uno se va... ¿Sí me entienden? Se va rodeando a la gente. Familiarizando. Claro, hermano. Haciendo la diligencia. O sea, es hacer la diligencia efectiva. Sin dormir, perro. De largo. Hay muchos que se cansaban, tal. Yo ahí pegaba al computador. Ponían una pista, vamos. Estaba un producto que se llama Tico. De quilla, claro. Tico. Vamos para esa. Y otra pista, vamos. Y no que... Pan. Y yo era... Yo era... Creo que el único rapero que había ahí. O sea, mucho melódico y tal. Y era complicado yo. Era un reto, hermano. Yo estaba bien nervioso porque... Se hacía intro, coro. Yo aportaba al intro del coro. Con Gaviria, entre todo. Y si, bla, tal. Y mientras ellos se tomaban el tiempo de grabarlo, yo me iba a una esquina y me ponía a hacer verso. O sea, me puse en un modo automático. Diga, hago el intro del coro, ayudo y me voy para acá a hacer verso. Bro, y en cuestión de 10 minutos ya tenía el verso listo. Ya. Vamos para encima. Vamos, que estás con el RM. Ya, compa. Me sentí bien motivado, hermano. Y muy buenos comentarios allá con mi talento. Y lo que hicimos, bro. Eso va. Hermanito, hermanito, ¿qué se viene del RM? ¿Qué podemos esperar del RM? Háblanos, danos primicia de qué es lo que se viene, va. Mano, se viene una temporada ruda de corrido. ¡Epa! ¡Yay, yay! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ay, yay, yay! ¡A huevo! O sea, hay una gente interesada en trabajar con nosotros de otros lados, de México, Ecuador. Hermano, te felicito. Vamos para allá. Y también, usted hay hoy un temita que se llama X6, un trap que hice ahí en el estudio New Order. Dispárate algo ahí de ese temita, hermano. Esperamos que lo tires, ¿qué? Como tú quieras. No, a ver, dispárate algo. La misma visión desde el inicio, llegar al cielo sin despegar los pies del piso, mucho, mucho, mucho money para ser más preciso, joseando bastante, porque quiero hacerme rico, para comprarme una X6, una gafita Versace, una jacket Philly Plank, Philly Plank, Philly Plank, con whiska Philly más de 100, y chingarme a Kylie Jenner en la casa 50 Cent. Eso es un vacilón, eso es un vacilón. Y ya para ir finalizando, por ahí tienes un rabeito guardado que vas a tirar aquí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Dale, hermano. ¿Seguida qué? Tíralo de uno, hermano. Dice. Sepan que si me llega la hora, me voy tranquilo por todo lo que hice, porque supe sacarle provecho a los días grises. Gente que me maldice, la vieja me bendice y dice que confía en mi pulso, que no deje que me pisen. Soy la máquina, único en mi esquina, soltando lírica, mi mente está tan mezquina que ya ni piensa en química. No quiere saber nada, otras temáticas patéticas, solo piensa en las métricas de cómo solta lírica. Esto es para todo aquel avaro que dice que ya está claro y cuando me escuchan rapeando dicen, wow, el tipo es raro. Que si vengo a otro planeta, que si me dan un disparo, porque si no lo hacen, les paso a 180 en Camaro. Soy Robocop. Me encanta trabajar a las tres o a las cuatro o a las globes, pero siempre he montado con la globes. Yo soy el chico malo del boro, ¿cierto? Parece que no. Pero soy el mejor de esta mierda y me lo acertan todos. Sin guille, sin guille, sin guille. Humildemente, mi gente. El R. Al chivo de RM, gente. Esto fue Flow Good Music con Rafa Mauton en la casa. Nos encuentras en todas las redes. ¿Cómo? El yugo-bajo, hermanito, ¿cómo te encuentras en las redes? Rafa Mauton en todos lados. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, en todos lados. Rafa Mauton. Dale, a mí me encuentras en todas las redes como JohnFlow23. Y un saludo para el perdomo que está allá en el monitoreo para que no diga que no le tiramos la coja. Flow Good Music en la casa, estamos activos. Antes de irnos, antes de irnos, una invitación. Estamos trabajando por el sello, un sello disquero, CCL Record. Muy pronto aquí en Cartagena vamos a abrir las puertas, las sedes, para que todos los talentos que no tienen posibilidad de grabar, todo el mundo camellas ahí, vamos a abrir las puertas a todo el mundo. Hermano Fuego, cuando hagan realidad la vaina, ya la vaina esté puesta, aquí tienes Flow Good Music, vitrina para mostrar la vaina, para que la gente se entere de la vaina, papi. Flow Good Music en la casa. El R. Estamos activos. ¡Woooh! 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 ¡Woooh!